Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Liz y les invito a suscribirse en el canal, súper fácil. En la parte de abajo hay un botón que dice suscribirse, presionamos ahí y activamos una campanita de notificaciones para que YouTube les informe cuando postee un nuevo video. Bueno, hoy les traigo unos consejitos para que cuando vamos a volar una aerolínea low cost, pues no nos salga más caro de lo que esperamos porque estas aerolíneas en mi concepto suelen a veces tener trampillas o la letra pequeña es muy pequeña y muchas veces no la vemos. El primer consejo que les doy es compren con anticipación. Resulta que cuando uno compra en la aerolínea, el tema de low cost y compra con mucho mucho tiempo de antelación, puede encontrar buenas ofertas o buenos precios o puede hacerle la cacería, como digo yo, a los precios con diferentes buscadores. Puedes usar kayak, puedes usar despegar, puedes usar etiquetas baratos. Hay un montón de buscadores que te permiten la opción de alerta, es decir, ven, ¿quieres que te avise cuando encuentre la mejor oferta entre el vuelo, no sé, París, Roma? Entonces uno le dice sí, avísenme. Entonces a uno le llega el correo, la notificación cuando el tiquete ha bajado de precio y no lo puede comprar. Si nos esperamos por último momento, pues corremos con el riesgo de no encontrar la tarifa más cara y pues tenerla que pagar ya por necesidad. El segundo consejo que les tengo es, las aerolíneas low cost se caracteriza por no cubrir equipaje de bodega. Uno tiene que pagarlo adicional al costo del tiquete normal. Entonces siempre cubren equipaje de mano, un morral, un bolso y ya. Entonces ¿qué les aconsejo? Les aconsejo que cuando estén haciendo el tema del check-in o cuando estén de una vez comprando los tiquetes compren la maleta. ¿Por qué? Porque si hay diferencia entre precios, comprándolo por internet se ahorra un dinero a comprarlo directamente en la ventanilla, en el counter porque le sale uno más costoso. Ejemplo, cuando estuve viajando de Madrid a París, llevaba una maleta bastante grande, no consideraba, pues no consideré importante pagar esto por internet y la verdad llegué al counter y me tocó pagar 60 euros, bastante dinero. Y preguntando con un amigo que vive allá, él me decía, es mejor que lo reserves la maleta con anterioridad para que te salga más económica y en efecto, si yo lo hubiera reservado con anterioridad me hubiese ahorrado hasta 15 euros. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Cuando estamos en una aerolínea low cost, tenemos que ser muy conscientes de que ellos son totalmente estrictos con el tema del equipaje de mano. Ejemplo, si uno lleva equipaje que sobredimensione las medidas que ellos están estipulando, no te lo van a dejar pasar y la única manera es que te cobran tus 50, tus 60 euros ahí directamente antes de subir al aeropuerto y no hay nada que hacer. O sea, estás entre la espada y la pared o te subes y pagas o pierdes todo y tiquete y dejas la maleta. Bueno, es un caos que yo no se lo recomiendo a nadie. Mi consejo para este tipo de cosas es llevar una maleta de estas que tiene plástico rígido. Esperen, les voy a mostrar. Bleh, pesa un poco. Una maleta como esta, que es de plástico rígida, tiene las dimensiones correctas y le va a pasar por equipaje mano sobrada. Hay una ventaja de esta sobre las otras maletas y es que esta no logra expandirse. Métale lo que quiera y si cumple con las dimensiones de la maleta no le van a poner problemas, se los digo por experiencia. Mientras que si uno compra esas maletas que suelen ser de tela, si logran expandir también le van a poner problemas, se los digo por experiencia. Ellos tienen como una cajita en alambre donde si su maleta cabe, perfecto. Si su maleta no cabe, no pasa y vuelve el tema de le cobro los 60 euros, le cobro no sé qué. Bueno, es todo un papelón. Entonces para que lo tengan en cuenta con este tipo de aerolíneas. Otro consejo es, mejor dicho, si van a viajar en low cost, aténgase a la promoción. O sea, si no sé si han visto esos programas de televentas en la mañana que hacen supercansones, pues lo mismo pasa acá. La aerolínea es económica pero durante todo el vuelo te ofrecen que boletos de lotería, que perfumes, que comida, que bueno, todo tiene un costo. No esperes el típico servicio de una aerolínea que no es low cost porque ahí es donde radican las diferencias, ¿sí? Entonces ellos no te ofrecen un servicio de experiencia en el avión, súper rico, súper chévere, sino te ofrecen un servicio de transporte como si fuera un bus cualquiera, como si fuera un metro, como si fuera un transmíleo. Entonces hay que estar preparado para el tema de la promoción. Y el último consejo que les doy es llegar a tiempo. Resulta que con este tema de las maletas ellos se toman muy en serio la advertencia de que no llegue temprano al aeropuerto. ¿Por qué? Porque pasan persona por persona mirando la maleta, chequeando pasaporte, bueno, o documento de identidad chequeando que se hizo el tiquete, mirando la silla y diciéndole a uno si entra por delante del avión o por detrás del avión. Todo ese tipo de cosas ellos lo tienen en cuenta y entre esos ires y venires hay tiempo. Si uno llega muy sobre el tiempo seguramente va a tener algún problema para viajar. Y nada, de resto, la experiencia es interesante. De verdad que se ahorra dinero haciendo comparaciones entre aerolíneas. Y pues nada, en un viaje corto, en un viaje de necesidad, pues está muy bien. Y este es el modelo que pues prácticamente están optando todas las aerolíneas en el mundo. Por ejemplo, acá en Colombia ya tenemos la TAM. Antes era una aerolínea que no, pues yo no la consideraba low cost. De que por acá se volvieron para mí low cost. ¿Por qué? Porque ya el precio no te incluye el tema del equipaje de bodega, tienes que pagarlo adicional. Ya todo el tema del servicio en el avión no está incluido. Hay que pagarlo adicional. El tema de las ventas está siendo igual. Y pues esto tendrá sus ventajas para ellos y de pronto tendrán nuestras ventajas para nosotros como viajeros. También está Viva Colombia, que la verdad nunca ha viajado por Viva Colombia. No sé por qué. No se me ha dado la oportunidad. Algún día viajaré y les contaré cómo es. Esa es tema de Wingo. Están aquí llegando. Aquí llegan vuelos a Colombia. Llegan vuelos de JetBlue, de Spirit, que también son aerolíneas low cost, que la verdad pues también son interesantes, son muy buenas. Una diferencia que sí vi entre las aerolíneas de América y las de Europa es que las de América no se enfocan tanto en la promoción, en el televentas, en el G de Traiga y Ponga. Diferencia que sí, pues vi en Europa viajando con Ryan. No sé si era a punto del de esa aerolínea, pero es todo un hit que es el tema de las ventas. Y bueno, sin más, este fue un corto, pero espero que estos consejos les sirvan. Les invito nuevamente a suscribirse al canal, súper fácil. En la parte de abajo hay un botón que dice suscribirse, presionamos ahí, activamos una campanita de notificaciones y YouTube les informa cuando poste un nuevo video. También les invito a seguirme en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, me encuentran como les recomienda. Ahí estoy posteando contenidos de mis viajes y no siguiendo más, nos vemos en un próximo video. Bye.